El cuadrante está controlado, somos los autores intelectuales, cuatro países, más en cuenta de estaciones, millones de oídos, nos dan el liderazgo absoluto, coordenada. Boulevard Paseo del Mineral, 746 Sur, Colonia Berenciano Carranza, Bresnillo, Zacateca, X, H, E, M, A, 100,000, Watt de Suprematía, aquí no más. La mejor FM, 107.9, concepto de MPS Radio.